El equipo de premezclas energéticas pecuarias organizó un desayuno técnico teniendo como marco el Congreso Latinoamericano de Avicultura de Guadalajara. En él presentaron experiencias de uso y retos que se presentan en la industria avícola para los cuales Lipofit, producto estrella de la compañía, tiene una respuesta. El Lipofit es un compuesto gluconogénico que se utiliza en la práctica en nutrición animal para evitar el uso de grasas en los alimentos balanceados. El producto ofrece el aporte de 10 veces la energía de las grasas y es un concepto muy innovador. Con dos ponencias, la empresa encabezada por el doctor Rodolfo Medeles, además de fomentar la convivencia entre distribuidores, asesores y el equipo de investigación del UNAM a través de un recorrido por la zona de tequila, presentó en la sesión técnica ante cerca de 75 asistentes los resultados en el uso de sustratos gluconeogénicos en gallinas de postura y a la par los estudios de actividad hepática con estos mismos sustratos. La intención de la empresa es tener siempre para el productor y para el nutricionista un respaldo que le garantice la eficiencia y los resultados que se ven en campo. Que Lipofit es una herramienta nutricional tan versátil que se adapta a cualquier formulación. Sin un producto similar en el mercado, En realidad el producto no tiene competencia Y con más de 20 años de experiencia Cualquier producto que aparezca son copias Prepec firma 100% mexicana, tiene mercado en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Sin embargo y por lo que se pudo observar en el evento, hay interés incluso de latitudes europeas por comenzar a probar Lipofit. Se ha ganado mucho terreno y la respuesta ha sido mucho muy favorable. Es un buen instrumento para la nutrición hoy en Latinoamérica. Estamos muy conformes con él, con criterios de bajar costos de formulación. Hay que agradecer a la humildad profesional de muchos asesores para aceptar este concepto nuevo. Y viene a solucionar también de buena manera la economía de las empresas. Esta reunión con el doctor Medele ha sido orientadora en el tema técnico. No me atrevería, sino más bien lo recomendaría. Con una propuesta comercial que ofrece a los avicultores mayor resistencia al estrés en las aves, mejor calidad de huevo, un mayor índice de postura, menor mortalidad y una mayor conversión alimenticia, el doctor Medele se explicó en concreto cómo apoya Lipofit a los productores. El producto, al sustituir grasas, baja costos en el alimento. En este contexto, Lipofit contribuye a que el alimento sea con menor costo y hace que el avicultor, en este caso, tenga una mayor rentabilidad en sus empresas. La oferta está presente. Y les ofrezco la garantía del proceso de inocuidad y bioseguridad con lo que se elabora el producto. El producto está descrito. Y que lo vean como una herramienta más en el concepto de bajar costos. Y la invitación por parte del doctor, aquí detallada. Los invito a que se acerquen, conozcan el concepto del producto, valoren los beneficios y que nos conozcan primero. Que damos sus órdenes para cualquier información. Amigos de Avicultura MX, con la propuesta que trae Prepec para la industria avícola, pueden optar por incorporar Lipofit a sus operaciones. Contemplando siempre que tendrán el respaldo de una empresa mexicana que sabe, entiende y asimila las necesidades que presenta el sector. Nosotros seguiremos de cerca el trabajo que realicen, los mercados que conquisten y los testimonios de usuarios que queden complacidos con la utilización del producto, para presentarles siempre los resultados que ofrezcan. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto.